¿Qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que Frank Stewart, bailarín y modelo conocido en el mundo digital como Campanita, saltó de las pistas del desafío 20 años al set de día a día. Pues tras su salida del reality de la competencia física, fue fichado por el matutino de Caracol Televisión como su nuevo integrante. El debut del deportista Vallecaucano como presentador fue este martes 18 de junio, fecha en la que acompañó al resto de conductores y televidentes con su sonrisa y carisma, algo que exaltaron sus nuevos compañeros de programa a la hora de presentarlo oficialmente como parte de la familia. La salida de Frank ha sido una de las más comentadas hasta ahora en lo que lleva la competencia del desafío 20 años, pues la del joven caleño ex integrante del equipo mega. El bailarín y modelo cautivó a sus compañeros y televidentes con su extrovertida forma de ser. Aunque perdió en el box negro y debió abandonarla, el reality se ganó el cariño de cientos de personas que lo apoyan en las redes sociales. Una vez abandonó la ciudadela del desafío, Campanita fue invitado al programa día a día para compartir con la audiencia del matutino su experiencia en la competencia física. En medio de la entrevista, el joven bailarín de 21 años fue sorprendido por los presentadores con la propuesta en vivo, la cual no dudó en aceptar. Luego de tomarse un breve receso de una semana, Frank inició sus labores este martes 18 de junio como la nueva cara del programa. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.